¿Qué es el programa 1-1 con los alumnos de secundaria? Teniendo resultados extraordinarios en la integración de la tecnología en las diferentes materias académicas. Este plan de tecnología se expandió también a los grados desde maternal hasta tercero de primaria con la integración de iPads como herramientas de aprendizaje. Además, se actualizaron los laboratorios de tecnología con equipos Apple. Para fortalecer el programa de lectura, contamos con la visita de autores famosos infantiles como Vivian Mansour y Jordi Sierra. Estamos en nuestro segundo año de implementación del programa Siendo Escritores o Being a Writer para seguir fortaleciendo a nuestros alumnos las habilidades de escritura. En cuanto a procesos de instrucción diferenciada, se están teniendo grandes resultados en matemáticas con el uso del IMC. Con orgullo les comparto que en el área de música, el programa de cuerdas con violines sigue cosechando éxitos en nuestro tercer año de implementación. Asimismo, nuestra banda de música está logrando niveles cada vez más altos de ejecución. En lo deportivo, 46 alumnos participaron en los Juegos Méritas de Orlando, Florida, logrando dos campeonatos en la categoría estelar en Sóccer y Tochito, además de un segundo lugar en Básquetbol. En la categoría Silver, un primero, un segundo y un tercero en Sóccer. Otro gran logro deportivo lo dio el equipo de básquetbol categoría 99-2000, representando a Nuevo León en la etapa regional de la Copa Nájera. En el área de valores, estamos estrenando un modelo gráfico en donde se integran los diferentes componentes del programa de valores. Esto con el fin de comunicar mejor a toda nuestra comunidad este componente tan importante y diferenciador de nuestro proyecto educativo. Nuestros alumnos en el San Roberto viven una cultura en donde los valores son parte integral de toda su formación. Sin duda alguna, un tema importante que nos ocupa es el bullying, por lo que además de las estrategias preventivas que tenemos, como el programa de valores, el programa de hábitos de la mente y estrategias dentro del salón de clase, se han tenido eventos especiales como la conferencia con John Halligan, quien platicó con alumnos, maestros y padres de familia para prevenir y atacar este tipo de problemas. Iniciamos un proyecto muy importante con exalumnos, llamado Alumni Fellowship. En este programa, nuestros exalumnos visitan alumnos de secundaria para impartirles talleres y pláticas sobre habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. Estas herramientas, dadas por jóvenes a jóvenes, fortalecerán las habilidades que el siglo XXI demanda a nuestros alumnos. El involucramiento de los padres de familia en el proceso formativo de nuestros alumnos es clave. Con esto en mente, buscando mejoras en el proceso de comunicación, este año se implementó un nuevo sistema de información llamado Scarborough, en donde los papás podrán estar mejor y más fácilmente informados del desarrollo académico integral de sus hijos. En esta misma línea de involucramiento de padres de familia, les comparto que el PBS organizó la primer feria internacional. Otro gran esfuerzo es el que se ha generado por parte de un nuevo comité de padres llamado Padres Socialmente Responsables. Un componente fundamental del éxito en el aprendizaje de los alumnos es la calidad y preparación de nuestros maestros. Es por esto que se dedica tiempo importante a su capacitación y desarrollo. Este año contamos con la presencia de expertos internacionales que apoyaron nuestro programa de lectura y escritura y también el programa de diferenciación. Además, a nivel Meritas, hemos comenzado un gran proyecto llamado Meritas Teacher's College, en donde maestros de todos los colegios de esta red internacional son capacitados y comparten mejores prácticas para apoyar el aprendizaje de nuestros alumnos. El siguiente semestre tendremos varias actividades importantes como Destination Imagination México, la obra musical del Mago de Oz y el segundo Encuentro de Valores. Deseo que pasen una muy feliz Navidad acompañados de todas sus familias. Que disfruten mucho el nuevo año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!